Y para esta primera entrevista, porque en el programa anterior no tuvimos el programa 51, no hubo, pero bueno, entrevistamos a José, así encantados. Para esta primera entrevista de la temporada 4 de Gaming Room, os traemos a Inma y a David, de Gusarapo Games, que son desarrolladores de Running on Magic, un videojuego de plataformas de scroll lateral dibujado a mano. Buenas tardes. Hola. Hola. Pues para empezar un poquito así en el contexto, creo que lo óptimo es hablar un poquito de lo que viene a ser la historia del juego. Contadnos, ¿de qué va Running on Magic? Pues Running on Magic va de un mago que está huyendo de la muerte. Esa es básicamente la premisa principal del juego. Luego ya la historia va un poco más, intentamos que la historia vaya un poco más allá, pero es lo más básico. ¿Y de dónde os surge la idea de decir, vamos a hacer un juego de un mago, que es un juego de scroll lateral, de plataformas de scroll lateral, ¿de dónde os surge la idea de decir, vale, un mago que vaya huyendo? Cuando habitualmente, o sea, por decirlo de alguna manera, vamos a poner como ejemplo absurdo, el Mario Bros. En Mario Bros. tú lo que haces es andar en scroll lateral hacia un objetivo, en vez de ir a un objetivo, a conseguir un objetivo, lo que haces es estar huyendo de uno. Vale, entonces, vale. La idea era que nosotros teníamos la idea de hacer un runner, pero queríamos pensar un motivo, o sea, desde el principio queríamos pensar un motivo por el que ese personaje podía estar corriendo. Y uno de los motivos que nos ocurrió podía ser que está huyendo de algo. ¿Por qué vas a correr infinitamente? Porque estás escapando de algo. Y luego ya de ahí, pues, buscamos distintas ideas y como que un poco nuestra pasión por Mundo Disco, pues como que dio lugar a la idea del mago y la muerte. Para que la gente se haga una idea, ¿qué duración aproximada tiene el juego? Pues, depende... Pregunta polémica. Depende de lo que se atasque la gente. Si la gente no se atasca, no sé si pasa de la hora. O sea, si la gente se atasca en el nivel 2, sobre todo, igual serán dos o tres horas. Depende si se atascan o no, pero es cortito. Creo que de media la gente tarda como dos horas y algo, pero el mínimo 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 que he visto, 40 minutos. ¿Ya tenéis gente espizraneando el juego? Bueno, a ver. Cuando hay que grabar... Cuando estás haciendo un juego y cuando tienes que grabar publicidad para el juego, llega un momento que te lo sabes de memoria. Comprensible, muy comprensible. Has hablado justo de niveles, David. ¿De cuántos niveles estamos hablando? Son cinco niveles. Cada uno con una estética distinta. Y bueno, intentando que aunque sean... La idea era intentar hacer como los típicos escenarios que te encontrarías en un plataformas, pero darles alguna vueltica para que sean interesantes visualmente y tengan mecánicas guapas. Pasando un poco al apartado artístico, hemos podido ver imágenes y demás y trailers del juego. Se nota, está muy bien hecho realmente, es a mí más ciencia enhorabuena, el tema de que está dibujado a mano los personajes y demás. Y puede que hasta un determinado puntito, a lo mejor ahí se me ha ido a mí la vista, a lo mejor hasta un determinado puntito de pixel art, ¿puede ser? No, es que es pixel art el juego. Ah, es pixel art directamente. Entonces no me ha fallado la vista. ¿Por qué habéis optado por hacer un juego dibujado a mano? Sí, siempre me ha gustado el... A mí siempre me ha gustado el pixel art de los videojuegos. Y bueno, en cuanto Ima me propuso hacer el videojuego con ella, dije, lo hacemos en pixel art. ¿Qué? Sí, perdón. Perdona. Sobre todo, siempre he faltado de nostalgia. Porque... A ver, se dice dibujado a mano, se dice muy pronto, realmente dibujado a mano. Quiero decir, una textura la pintas a mano también. Pero bueno, tiene ese rollo de que no... No hay ningún tipo de textura generada, ni truquito. El típico de, ¿sabes? Que tienes como una muñeca de cartón y no la animas. Lo que haces es le mueves un brazo. Sí, el tema de crear sprites adicionales para hacer animaciones y ya está. ¿El qué? Perdón. El tema de crear sprites adicionales para hacer una animación y luego repetirla en bucle. ¿No? Sí. De hecho, los efectos de luz que tiene el juego están hechos directamente en los sprites. No hay ningún efecto, no hay casi ningún efecto que sea de Unity. La mayoría son hechos en las etapas previas. Que no hay luz creada por un motor, ni rollo, ¿sabes? Hay programas que te generan, que tú haces efectos o montas cositas o tal y te lo pixelizan. No hay ningún truco de eso. Es puramente a huevo ponerse a dibujar efectos de luz porque él es así. ¿Y habéis hecho vosotros dos nada más este juego? Sí. Sí. Con... Bueno. Hay bastante ayuda de este juego... A ver, para ponernos en contexto. Este juego se hizo por propuesta de un estudio que hay aquí en Asturias que se llama MeteorBite. Que buscaban juegos para una línea de publishing que estaban haciendo. Entonces, a ver, ellos ayudaron mucho y, por ejemplo, hay cosas como guardar partidas, todo el tema de portar a consolas y tal, que eso viene mucho de ellos. O sea, está hecho por dos, pero con... Y vamos, es un terriciclo con ruedines. Sí, sí, sí. Pero ha ayudado, sí, sí. Pero como tal el desarrollo lo habéis hecho vosotros. Sí, sí, sí. ¿Y de qué parte os habéis encargado cada uno? Eh... Yo me he encargado, en su inmensa mayoría, de todo lo que es el arte. Desde animación de personajes, los diseños, los efectos de luz y todo eso. Eso me he encargado yo. Sí, o sea, todo lo que es... Todo el departamento artístico, básicamente. Sí, quitando el logo que lo hice yo. El logo y las nubes. Y las nubes. Y unas nubes que las dibujé yo, el resto es todo de David. Y yo hice... Yo programé, básicamente. Por otro lado, habéis hablado de los cinco niveles y que son diferentes en ese sentido. ¿Hay algún tipo de linkeo entre niveles o es tipo cambiar de temática absolutamente? Bueno, a ver. Si quieres leer un poco entre líneas, algunos niveles simbolizan un poco lo que está sucediendo en la narrativa. Al principio estás en un espacio muy abierto en el primer nivel, en el segundo te metes una cueva, en el tercero estás bajo el agua, en el siguiente empiezas a trepar una pendiente vertical, literalmente. Y en el quinto y último hay una gran tormenta amenazante. Trata un poco de reflejar la narrativa del juego. Por otro lado, respecto a animaciones, ¿cómo os lo habéis planteado para crear las animaciones como tal que vayan en base a cada entorno? ¿O cómo diríais que ha sido el proyecto creativo de las animaciones? No entiendo la pregunta. O sea, quiero decir, a la hora de generar, no sé yo muy bien cómo explicar esto, tenemos el sprite del personaje y tenemos también el tema del entorno. Que si no me equivoco, el entorno también habéis utilizado la técnica esta de el delantero se mueve más rápido y el trasero se mueve más lento. También. Sí, sí. Y a la hora de implementar las animaciones en ese entorno, ¿qué nos podéis contar del tema animaciones, precisamente? Pues ahí tenemos que contar entre ambos, porque yo las cosas las he montado en Krita y luego, teniendo los sprites, ya se encargó de hacer que en el juego funcionase todo ella. Entonces te va a poder contar mejor ella. A ver, es que no sé si te sigo muy bien la pregunta, pero esas animaciones que creo que me quieres decir con un poco, digamos, las cinemáticas del juego. Sí. No son cinemáticas al uso, porque al final una cinemática es un vídeo que cogen y te intercalan entre partida y partida. Ah, bueno, claro. Entonces creo que te refieres a eso. Pues... No sabría cómo explicarlo. Básicamente, a ver, esto... No sigáis el ejemplo, ¿vale? O sea, está hecho por cabezonería. De hacer una... Contarte una cinemática que mola mucho en un programa de animación y luego... Con mucha paciencia recrearlo pieza por pieza dentro... Como una animación dentro del motor y simplemente colocarla en medio del nivel. Sí. Básicamente, yo cuando empecé con el juego no tenía ni idea de cómo se hacían estas cosas. De hecho, no tenía... Salvo unas nociones muy básicas de animación, aprendí a animar mientras iba haciendo animaciones para el juego. Entonces, las cinemáticas, entre comillas, yo las montaba en el programa enteras. Luego las tenía que ir separando en trocitos para que los comiese Unity sin problemas. Y luego ella se encargaba de montarlas en Unity. Sí, como si fuera... Como, por ejemplo, en una obra de teatro, que tú para dar la impresión de que... Yo qué sé, que estás en una calle con farolas y edificios. En realidad lo que tienes es un cartón con forma de edificio. Una luz que sale por detrás para que parezca que hay un interior detrás de ese edificio. Pero es un poco ese rollo. Sí, hecho como con piezas de puzzle, hecho como a cachos. Sí, sí. Si te pudiera enseñar, te enseñaba, pero bastante caótico en ese aspecto. No te preocupes. Pero bueno, era un poco... Creo que nos tomamos demasiado en serio la idea de metértelo dentro del entorno. Y que no fuera un corte aparte. A ver, podría ser mejor porque al final tienes que parar un poco el juego. Pero bueno, yo creo que le da un rollito. Respecto al tema de la jugabilidad, sí que es verdad que hay algo que me gustaría preguntaros honestamente. Y es el tema del scroll lateral. ¿El scroll lateral lo habéis hecho de manera en el que la cámara se mueve a una velocidad fija y tú puedes moverte en ese entorno? ¿O en el que la cámara acompaña al personaje y depende de la velocidad que lleve el personaje? En realidad, o sea, no es ninguno de los dos. Es toda una gran mentira. La cámara es fija y el personaje, digamos, que no tiene... Uy, no se me ven las manos. El personaje no tiene inercia, sino que tú lo que tienes es un nivel, un gran trozo de terreno con enemigos encima y decoración y tal, que se mueve hacia los lados como un... Vale, sí, sí, comprendo el sistema. Pero la cámara y el personaje están quietos. Pero como tal el efecto es ese efecto de cámara fija, entiendo, a una velocidad fija y el personaje se puede mover adelante, atrás, izquierda, derecha en base al hueco que tenga. Es decir, no puedes ir más rápido que la cámara o que el terreno, ni más lento que la cámara y el terreno. No, no, no. Claro. Y es una cinta transportadora. O sea, el personaje no lleva inercia, ¿sabes? El personaje en realidad se está deslizando sobre un terreno que va de un lado para otro. Sistemas de Unity, no, realmente sí. ¿Tuvisteis claro desde el principio que queríais crear un juego 2D o valorasteis como tal la posibilidad de un 3D? Yo creo que siempre lo planteamos como un juego 2D, ¿verdad? 100% sí. O sea, además como muy claro desde el principio, 2D y Pixel. Tal cual, clarísimo desde el principio. O sea, sí, de... Idea fija. Si es el número uno a tomar, 2D y Pixel, género, no lo sé, 2D y Pixel. Tal cual, no, me parece estupendo. Respecto al protagonista, el personaje en cuestión, ¿qué tipo de movilidad tiene? Es decir, ¿tiene mayor velocidad que la cámara? ¿Tiene algún tipo de dash? ¿Tiene saltos? ¿Tiene doble salto? Es... A ver, es un plataformas bastante clásico. Entonces, realmente es como el Mario Bros. Tú tienes un personaje que simplemente... O sea, cuando digo Mario Bros. digo el primero de todos, el de la NES. Tienes un personaje que puede coger algo de aceleración y saltar. Y ya está. Tiene... Sumado a eso, a ver, luego puedes... En lugar de un doble salto, tiene como un... Puedes flotar y luego caer. Pero a grandes rasgos es el Super Mario. Sí. Muy sencillito en ese aspecto. Y respecto al apartado musical del juego, yo no he escuchado más que la música del tráiler como tal. Ha habido justo zonas al final del tráiler que me han recordado, por poner un contexto, algo tipo Prince of Persia. ¿Qué tipo de inspiraciones habéis utilizado vosotros para la música? La música no la hicimos nosotros, o sea que... La verdad es que la música fue muy, muy difícil de decidir. Nos hicimos la picha a un lío. Yo pido perdón al pobre músico que nos tuvo que aguantar. Al final fue... Era inspirado en... Era un genero de música que se llama... Dungeon... No me acuerdo. Dungeon Folk o algo así, no me acuerdo. La verdad es que no hubo... No hubo una inspiración de otros. Exacto. Un montón de ideas que no funcionaban y luego como... Oye, ¿habéis probado con este género de música? Y me fue, ah, mira, pues este pega. Entonces optasteis porque la música como tal fuese secundaria. O sea que no fuese un acompañante del juego, sino que fuese más algo tipo, ¿vale? Te va a acompañar desde un plano secundario. Y como tal va a hacerte un poquito de experiencia amena y que vaya en pack con los niveles. Sí, básicamente, sí. Perfecto. Y respecto a efectos de sonido, ¿me queréis comentar algo? No, yo odié hacer efectos de sonido. No tengo mucho que decir al respecto porque tampoco entiendo de sonido. Dijiste, dijiste, a lo mejor tú pudiste. Sí. Nada, o sea, tiene todo en general... En un primer momento probamos con efectos muy clásicos, tipo así chiptune de 8 bits, pero pegaba muy mal. Y al final, o sea, yo no entiendo nada de audio. Es un enfoque muy cinemático. Si suena aire, es un efecto de sonido de stock de una tormenta sonando. Algo de repositorio. Vale, pues os voy a dar ahora, para finalizar, un minuto elegid cualquiera de los dos para que vendáis vuestro juego al público. Es todo vuestro. A ver, primero de todo, si te gusta el mundo disco, dale una pruebita al juego porque está muy inspirado y la gente, la verdad, es lo que más ha apreciado el juego. Es un juego bonito, no me voy a esconder, es un juego bonito que tendríamos que fuera bonito y fuera entretenido de jugar. Y si te gustan las plataformas clásicos, pues este juego es para ti. A ver. David, si te gusta que los elementos que hay dentro del juego estén relacionados, relacionados con la narrativa y todo esté un poco como mezclado para que tenga todo sentido dentro del mundo que te plantea. O sea, yo le pongo mucho énfasis en que las cosas sean coherentes y diegéticas. Entonces, si te gustan ese tipo de detalles, aunque sea un juego cortito, yo creo que es una experiencia bastante completa y que se disfruta mucho. Sí, o sea, es cortito, es bonito y yo creo que deja buen sabor de boca. Sí. Y te desafío un poco también. Pues para terminar... Sí, perdón. Y muy barato. Está, si no me equivoco, a cinco pavos. Sí. A cinco pavos. Pues para terminar, le vamos a recordar a los añentes, Running on Magic, de UsarAppleGames, disponible para todas las plataformas, si no me equivoco. Lo tenéis para Switch, lo tenéis para Play 4, para 5, para Xbox One, Series X, S... ¡Pato! Básicamente, Pato. Sí. Y Steam. Y Steam. ¿No he dicho Steam? Pensaba que había dicho Steam. Pues sí, también está para Steam. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Muchas gracias a vosotros.